León, manjar de reyes El carnaval es una fiesta para sonreír, disfrutar y dar colorido a la vida. Y esto es ideal para que los más pequeños disfruten de esta fiesta como nadie. El Palacio de Exposiciones de León ha acogido por primera vez la gran fiesta El Carnaval en familia, con un espectáculo en el que muchos personajes de los dibujos animados actuales han hecho disfrutar a los más pequeños. En un palacio de exposiciones repleto de niños que anhelaban ver a sus personajes de la televisión favoritos, tuvo lugar el espectáculo El Baúl de Poppy de los Trolls, con el que los pequeños disfrutaron del carnaval. Originalidad de los disfraces y alegría en la cara de los niños han llenado la ciudad de León en uno de los últimos eventos del carnaval, antes del desfile de los antrojos de este martes y el entierro a la sardina del miércoles. Gracias. 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 Gracias.